Continuamos con ustedes en este su noticiero retrovisor, en esta tarde tenemos una visita muy especial, ella es Lacy Martínez Martínez, ya la conoce, asidua visitante de este noticiero, y como siempre nos trae muy buenas noticias porque se va a llevar a cabo la carrera atlética a Totonilco de Tula dos mil diecisiete, en su quinta edición, la cual trae pues muchas sorpresas para todos ustedes. Lacy, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias nuevamente por el espacio que nos dan aquí para promocionar nuestros eventos deportivos, y así es, los venimos a invitar una vez más a nuestra quinta carrera atlética, que esta vez va a ser de siete kilómetros, la meta, la ruta va a ser de Conejos a Totonilco de Tula, y vamos a tener también, para los que es su primera vez, solamente una carrera de tres kilómetros, y también vamos a tener carrera infantil, entonces van a estar muy padres. ¿De cuánto estamos hablando en la inscripción y qué es lo que va a contener esta inscripción? Ok, mira, la inscripción, este, cuesta ciento cincuenta, te incluye tu kit de corredor, que es la playera, la medalla, el kit de hidratación, la kit, el kit de hidratación, y la, y el número de corredor. ¿Para cuántas personas está indicada esta carrera? Pues tenemos un aproximado de doscientas personas, esperemos que sean más, y pues el chiste es que corran, ¿no? Pero tenemos ahorita solamente doscientas playeras, entonces sí estamos como que en ese aspecto un poquito limitados por si llegan a venir más corredores, pues solamente tenemos doscientas playeras, es que inscríbanse ya. Las categorías, me dijiste, ¿cuáles son? Tenemos esta vez cuatro categorías, es la libre, varonil, y femenil, la máster, la veterano, y la infantil. ¿En la infantil de qué, a qué edades? Vamos a tener la carrera infantil de relevos, la primera edad es el más pequeñito de tres a cinco años, lo releva un niño de seis a ocho años, lo releva un niño de nueve a doce años, lo releva uno de trece a quince, y el último es de quince a diecisiete. ¿Cuándo y dónde se va a llevar a cabo estas carreras? ¿A qué hora? El próximo domingo treinta de julio, a partir de las ocho de la mañana, iniciamos la carrera de siete kilómetros, salimos de Conejos, de la gasolinera, hasta llegar a Totonilco, después a las nueve de la mañana sigue la de tres kilómetros, vamos a iniciar empezando a Totonilco, de Conejos para acá, le damos la vuelta a todo el Oxxo, y regresamos por la calle principal hasta la olla, y por último, la carrera infantil, que es del Oxxo a la olla. ¿De qué fecha, a qué fecha serán las inscripciones? Ahorita ya tenemos módulos fijos, pueden inscribirse en Sport Dance, en los horarios de la mañana, y en las tardes solamente de nueve a doce del día, y en las tardes de seis a siete, siete y media de la noche, en el Gym Rabbit todo el día, y con Don Chucho, en su club de nutrición Herbalife, también ahí puede estar inscribiéndose. Leisi, pues algo que nos quieras comentar, ¿cuál ha sido tu experiencia después de estas carreras que se organizan aquí en Totonilco? ¿Recuerdo todavía la primera? Sí, la verdad es que es muy padre, incluso la primera fue una de las que mejor han tenido resultados, porque pues impactó mucho a la gente, tuvimos buena audiencia, muchos corredores, mucha participación de los patrocinadores, patrocinadores que desde la primera hasta el día de hoy nos están apoyando y que agradecemos su apoyo, ya que pues la verdad, lamentablemente no tenemos mucho apoyo de nuestra actual administración, hemos ido a pedir los apoyos y pues no, no tenemos apoyo en el área de deporte, no tenemos ningún evento deportivo, entonces nosotros estamos tratando de hacer estos eventos deportivos por nuestra cuenta, con nuestros patrocinadores, con los pocos recursos que tenemos, entonces pues ojalá tuviéramos más apoyo en ese aspecto y pues agradecer a los patrocinadores que nos han apoyado para que esos eventos se realicen y la verdad es que pues los niños, la ilusión, las señoras, vamos a buscar carreras a otros lados, pues qué mejor que tenerlas aquí en nuestro municipio. Aparte, perdón, al final vamos a tener una superclase de Zumba Fitness, con diez instructores, va a ser totalmente gratis para toda la gente, nos vamos a concentrar en la cancha de básquetbol de aquí de La Hoya para entregar premiaciones y va a ser la clase de Zumba, vamos a tener competencia de vencidas y también vamos a tener encuentros de básquetbol, entonces todo el día vamos a tener eventos deportivos. ¿Le dice pues algo que quieras agregar para el público? Pues que se inscriban, que participen, para que estas carreras las sigamos haciendo ya por mucho tiempo, la verdad es un deporte muy padre, si no lo han corrido, dense la oportunidad de hacerlo, la primera vez de tres kilómetros y pues les va a gustar y esperemos que nos sigan apoyando a realizar este tipo de deportes. Bueno, pues yo agradezco la visita de Lacey Martínez, quien es la que está organizando esta carrera atlética, la quinta que se lleva a cabo aquí en Atotonilco de Tula, ya tienen ahí toda la información. ¡Gracias! ¡Gracias!